Estamos con ustedes para informarle de los hechos que han ocurrido ese día en nuestro país y el mundo. Soy Claudia Martínez, titulares a continuación. Con el Centro de Investigación Forense, el presidente Nayib Bukele promete tener toda la tecnología para agarrar a los delincuentes. El centro permitirá, por primera vez, procesar pruebas de ADN. Ministros presentan rendición de cuentas a los diputados en el Pleno Legislativo. Exdirectora de INJUVE, Jamie Muñoz, se defiende ante las acusaciones de la actual administración. Esto y más, o no se lo pierda, a continuación. Así iniciamos con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Y la exdirectora de INJUVE, Jamie Muñoz, desvirtuó los señalamientos hechos por la actual directora de esta institución, Marcela Pineda, sobre una serie de irregularidades cometidas durante la pasada gestión. Me he visto en la obligación de hacer esta conferencia de prensa para poder generar un planteamiento sobre las declaraciones infundadas e irresponsables que ha hecho la directora actual del Instituto Nacional de la Juventud. Quiero decir que durante cinco años me desempeñé como directora del Instituto Nacional de la Juventud, asumiendo con responsabilidad, pero sobre todo con honestidad y con transparencia, la labor que el expresidente Salvador Sánchez Serén me encomendó. Jamie Muñoz, exdirectora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, se pronunció sobre los señalamientos hechos por la actual directora de esta institución, Marcela Pineda, sobre posibles irregularidades cometidas en la pasada administración. Muñoz sostuvo que estas declaraciones son infundadas y maliciosas, porque denotan un desconocimiento de los procesos internos de esta entidad gubernamental, así como de aspectos relacionados con procedimientos de auditoría y la Ley General de la Juventud. Por lo tanto, escuchar decir que el manejo de los fondos de la institución no se ha realizado conforme a las leyes, refleja un total desconocimiento por parte de la actual funcionaria. Quiero decirles que aquí tengo en esta mesa la información que contiene el informe de transición que elaboramos con la guía que nos fue asignada de la Corte de Cuentas de la República del Salvador. En cada uno de esos zampos se encuentra la información de cada una de las áreas, conforme a la guía que nos solicitaron en ese momento. Quiero además decir que conforme a ese proceso, sostuvimos una reunión con auditores de la Corte de Cuentas, la cual tengo una copia en este momento. La exdirectora asegura que esto se debe a una persecución de los funcionarios de la administración pasada, por lo que cree que es inaudito en una supuesta democracia. Auditor interno responde a los correos de los miembros de las jefaturas con la información que ha sido recibida por parte de él. Además, tenemos capturas donde el mismo auditor interno expresa que ha recibido y agradece a Claudia por haber recibido la información. Me parece entonces que nos encontramos frente a una persecución de los funcionarios de la anterior gestión y eso me parece inaudito en una democracia. Yo siendo abogada de la República no voy a permitir que manchen mi gestión, que la empañen y que la desprestigien. La Ley General de Juventud me dio facultades y como abogada de la República ejercí las facultades que me dio la ley, no más allá de la ley. Quiero decir que la Ley General de Juventud en el artículo 22 establece que el Instituto Nacional de la Juventud es una institución descentralizada de la Presidencia de la República. ¿Y qué significa ser descentralizada de la Presidencia de la República? Que no tenemos autonomía financiera y administrativa. Que la unidad de compras, que la unidad de adquisiciones y contrataciones y los procedimientos administrativos se realizan en casa presidencial. Eso es importante destacarlo. Es importante decirlo porque cuando uno desconoce, peca de ingenuo y de ignorante. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero. El presidente de la República, Nayib Bukele, junto al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el empresario estadounidense, Howard Buffett, realizaron ese día un recorrido por el Parque Cuscatlán para verificar los avances de la remodelación en este espacio. ...de cómo iba a quedar realmente, como dijo la señora embajadora de Estados Unidos, pensamos que era imposible. Es decir, sí está bonito, sí algún día tal vez se va a hacer, sí a largo plazo, pero no esperaba que tan rápido estuvieramos prácticamente en una hora terminada. Y pues a la vez, si bien va a ser una hora terminada, pues ahora con el anuncio de nuestro gran amigo, Howard Buffett, de que va a invertir 5 millones de dólares más para hacer mejor, todavía hacer más áreas de este parque. Pues la obra que sí va a terminar en agosto, ahora resulta que sí se va a abrir en agosto, pero va a continuar con más cosas. Y esto de eso se trata, de que siga construyendo y sigan abriéndose nuevos espacios. Incluso en los planos originales, esto llega del estadio Flor Blanca hasta el centro histórico. Es un proyecto que no es de, como dijo la embajadora, no es una cosa política, esto es un proyecto de país. Y es un proyecto que trasciende administraciones. Bueno, nosotros empezamos el primer día hasta el último día y luego ingresó la nueva administración y han estado trabajando hasta el día de hoy. Es decir, esto trasciende totalmente político. Esto no se trata de un partido, no se trata de un administrador de turno, esto se trata de la visión de un país, de qué es lo que queremos. Y esto no tiene nada que ver, o sea, es decir, no está de la mano, no está en el proyecto de la fase 2 del plan control territorial, pero es básicamente lo mismo. Es decir, esto es prevención de la violencia por excelencia, la recuperación de espacios públicos. Este lugar va a estar abierto en la noche. La gente va a venir en la noche aquí a pasear con sus hijos en un lugar seguro, cuando hace unos años o hace poco, nadie de eso hubiera ocurrido que iba a pasar eso. Esto era un lugar peligroso, donde vendían droga, donde venir a cierta hora era casi suicidarse. Y aquí estamos viendo este lugar hermoso, así como vemos esto, es como queremos ver nuestro país. Que el parque se encuentra en su última fase de obras y fue rediseñado con un enfoque de inclusión social, con una inversión de más de 10 millones de dólares por parte de la fundación Howard Buffett, 7.4 millones de dólares por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y 4 millones de dólares por la municipalidad. Por su parte, el filántropo estadounidense informó durante su intervención que contribuirá con 5 millones de dólares extra para continuar con el apoyo al parque y sitios aledaños. Las gestiones que hizo también la organización Glasswing para hacer posible esta labor han sido importantísimas. Pero no hubiese sido posible sin el apoyo de quien fuera un socio clave y el más importante, que le dio su voto de confianza a nuestro país, a nuestra ciudad y a nuestra gente. Me refiero al señor Howard Graham Buffett, director ejecutivo y presidente de la Fundación Howard G. Buffett. Nos llena de alegría que personas como él estén entusiasmadas por respaldar proyectos de prevención de violencia en nuestro país y de recuperación de espacios públicos, que sin duda van a dejar su huella en nuestra ciudad y ayudarán a transformar las vidas de miles y miles de salvadoreños. También reconocemos el apoyo invaluable que el gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, a través de la señora embajadora Jean Elizabeth Mains, con quien estaremos agradecidos por siempre. Nos alegra que hoy, señora embajadora, vea casi finalizado nuestro parque Cuscatlán y que se lleve otra memoria más de nuestra ciudad y de nuestro país. Si trabajamos juntos, gobierno, alcaldía, sector periódico, privado, ONG, ciudadanía y cooperantes, podemos lograr grandes cosas para nuestra ciudad y para su gente. Tal vez el aspecto más importante de lo que este parque representa es que vamos a ayudar, vamos a apoyar a los programas de prevención de la violencia junto con Glasswing. Es un gran honor estar para mí aquí. Entre los trabajos que se encuentran en ejecución están el punto de atención social que contará con las oficinas del parque Cuscatlán, policía de turismo, cuerpo de agentes metropolitanos y la construcción de dos. Oportunidad es el nuevo proyecto creado por INDES, el cual pertenece a la fase 2 del Plan Control Territorial. Bueno, el deporte en general tiene que ser un protagonista de esta segunda fase del Plan Control Territorial, lo hemos llamado Oportunidad. De hecho, vamos a crear una unidad dentro del Instituto Nacional de los Deportes bajo este mismo nombre que va a contar con no menos de 25 a 30 personas distribuidas en todo el territorio nacional con un aporte y un apoyo de más de 15 federaciones deportivas con la intención de que todos esos chicos y niñas que estén en todo el país tengan la oportunidad de practicar el deporte que ellos quieran. Para este proyecto se creará una unidad denominada Oportunidades, donde estarán más de 30 personas laborando en dicho proyecto para que acaezca nuevas oportunidades en el deporte. Vamos a seguir el mismo plan que lleva la parte de los territorios que han sido sectorizados por la parte de los militares que han estado actuando, pero el deporte tiene que ir más allá y entonces con estas 30 personas lo que vamos a poder lograr es abarcar desde ya todos los 14 departamentos del país. Según Yamil Bukele, el deporte ha sido abandonado durante 12 años. Es por tal razón que se ha tomado medidas para poder fortalecerlo y que esa pasión reviva. Dicha práctica se realizará dentro del plan control territorial, empezando a los municipios donde los militares ya han hecho inspecciones. El reto es reestructurar totalmente el deporte nacional empezando desde la parte administrativa hasta llevarlo a la alta competencia. Recordemos que hay tres niveles deportivos que son la parte de recreación, la parte de competencia y la alta competencia que son nuestros máximos exponentes tanto a nivel nacional como internacional. El motivo de esta iniciativa es que a través del deporte se den becas para niños, niñas y jóvenes, pero no solo para el deporte sino también para la educación y con goce de nuevas oportunidades. Para ITV Noticias, Samuel Barrios. Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones. Nosotros te ayudamos a inscribirlo. Llámanos al 301-448-1637. Será un placer atenderte. Somos tu mejor opción. 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314. M&G es solo en un solo lugar. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station en Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707 631-609-8707 y en El Salvador área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail.com New Rentacar Duelo de campeones un evento traído a ti por Inter Event Marketing Fútbol Internacional campeón de campeones Club Deportivo Águila versus Santa Tecla Fútbol Club en el estadio Michel Phil Complex en un partido oficial reglamentario sábado 13 de julio iniciando la 30 de la noche sábado 13 de julio Club Deportivo Águila actualmente campeón de la clapsura 2019 encabezado por Benji Villalobos en el versus contra Santa Tecla Fútbol Club actualmente campeón de la apertura 2019 encabezado por Gerson Mayen compra ya tus boletos en nuestros puntos de venta o en tiquetón.com para información llama ya al 516-967-3993 no te pierdas este encuentro deportivo buscando al campeón de campeones entre el cuadro emplumado y los verdes azules del Santa Tecla en el estadio Michel Phil Complex en Uniondale Long Island Nueva York Estás buscando seguro de auto personal comercial o seguro de workers compensations General Eability en Liberty State Insurance estamos listos para servirte hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Insurance Agency búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 teléfono 301-434-0101 búscalo seguro Liberty State tus agentes de confianza en Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales riquas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales ministros y ministras llegaron al pleno legislativo a presentar el informe 2018-2019 veamos de que se trato la titular de cancillería Alexandra Gil reafirma la gestión del presidente Nayib Bukele quienes seguirán trabajando para posicionar a El Salvador ante el mundo para atraer inversionistas y defender a los derechos humanos de nuestros compatriotas dentro y fuera del territorio nacional el fiscal de la república Raúl Melara dijo que su arduo trabajo ha desorganizado a grupos criminales y que a nivel centroamericano junto a Guatemala y Honduras y nuestro país se ha capturado a más de 700 miembros de pandillas y grupos delincuenciales además grupos terroristas a quienes combatirán sin tregua también mencionaba sobre restablecer la ley de enriquecimiento ilícito en medio de las acciones realizadas en conjunto se resolvieron hechos relacionados a delitos de homicidio privación de libertad feminicidios extorsiones robo tráfico de drogas y agrupaciones terroristas de manera igual los delitos relacionados al crimen organizado con vinculación a pandillas iniciados por la fiscalía ascienden a 7.412 una ley de enriquecimiento ilícito que date de 1959 debe obligarnos a sustituirla por una ley moderna que permita a la fiscalía la defensa de los intereses de los salvadoreños es necesaria una ley de probidad para crear una reforma integral contra el combate de la corrupción y que genere transparencia en la función pública el ministro de medio ambiente dijo haber encontrado un ministerio descuidado a causa de las administraciones anteriores sin embargo dice que hay muchas áreas para mejorar pero se debe trabajar en el plan nacional de reforestación el mundo está enfrentando una grave emergencia climática que requiere acciones urgentes el cambio climático y la gestión ambiental no conoce de ideologías ni de sistemas económicos ni de raza creo no tiene frontera solo sabe que si la humanidad y especialmente los estados y sus ciudadanos no hacemos algo para pasar del discurso a la acción estaremos condenados a nuestra propia extinción no tenemos un planeta B se fomentará la ecotecnología y la construcción sostenible planes de movilidad urbana sostenible y la conservación de los ecosistemas y agroecosistemas prioritarios la recuperación de los hábitats y la vida silvestre con imágenes de francisco granados informó para ITV noticias alejandro minero Norman Quijano habla sobre si están preparados para un posible derrumbe del partido arena es decir si hay más diputadas que se vayan de dicha institución al darse a conocer la separación de las diputadas Feliza Cristales y Milena Mayorga del partido arena Norman Quijano sostuvo que la institución política debe trabajar en conjugar esas diferencias para velar por un mismo objetivo por lo demás dice desconocer si seguirán o no las disputas por las mismas causas dentro del partido mira cuando alguien está en el ruedo sabe de dónde le viene la cornada cuando tú estás en política no sabes de dónde viene la cornada nadie sabe en política nada lo puede el mundo de la política hay que vivirlo para poderlo para poderlo entender hay que hay que estar adentro para saber toda la conflictividad en cuanto a intereses a posiciones que se dan sobre todo en un partido tan grande como el como el de nosotros por lo tanto está indeciso en que el partido ponga la confianza en los diputados mencionados es que la verdad es que el diputado debe de gozar de la confianza de los ciudadanos nosotros nos debemos a los ciudadanos yo busco merecer la confianza fundamentalmente de mis compatriotas que son los que me votan los que me eligen verdad y trato de tener una conducta que me permita trabajar en armonía con todos mis hermanos diputados y diputadas tanto de mi partido como de otro partido por otro lado aseveró que había dado una participación a los ministros para que expusieran las irregularidades encontradas donde además destacó que espera que en próximas instancias no se quejen con la asamblea legislativa sino que vayan directamente a la fiscalía es informe de gestión y no podemos esperar mucho de un informe de gestión de funcionarios que tienen un mes nueve días pongamos vaya cuarenta días de estar ejerciendo el cargo hubiera sido importante para que esto tuviera más sustancia de que se hubiera dado un proceso normal y ordenado de transición que desde que se dio el resultado electoral se hubieran conformado equipos de transición en cuanto a las elecciones del próximo presidente del tribunal supremo electoral dijo lo siguiente antes que no no he podido yo conversar con nuestro jefe de fracción vamos a tener una reunión en cualquier momento la bancada mañana siempre tenemos reunión del grupo parlamentario convocada para las siete y media me imagino que va a ser igual porque la plenaria está para las diez y probablemente ahí conozcamos los nombres con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Samuel Barrios durante la colocación de la primera piedra del centro de investigación forense el presidente Nayib Bukele afirmó vamos a tener toda la tecnología para agarrar a los delincuentes el centro permitirá por primera vez procesar pruebas de ADN lo que estamos haciendo acá es la parte científica que nos hacía falta pero es un reflejo de la fase 1 del plan control territorial que es la lucha directa contra el crimen la lucha directa contra los delincuentes contra las pandillas contra estas estructuras criminales internacionales y ahora ya no solo las vamos a atacar con elementos en las esquinas con policías subiéndose a los buses con capturas sino que ahora las vamos a atacar con ciencia y nos pasa muchas veces que llevamos a a un violador o a un asaltante o incluso a un homicida y a veces el testigo no quiere hablar no quiere porque le da miedo o porque lo amenazaron o porque lo mataron pues bueno hay una forma más fácil de probar más infalible y es el ADN las huellas digitales la balística y aquí vamos a tener el centro forense primer centro forense de este nivel de nivel internacional en nuestro país pero además va a ser el mejor en toda la región es decir vamos a hacer de alguna manera la envidia de los países de la región en nuestro nivel investigativo y a la hora donde lleguemos donde un juez y vemos el ADN del homicida en la escena en la escena del crimen pues no va a haber otra más que declarar culpable de homicidio y mandarlo por décadas a la cárcel que es lo que merece y esto lo vamos a tener en 15 meses ya no me aguanto porque sean esos 15 meses y lo tengamos ya pero bueno hay que construirlo y gracias a un donativo de 23 millones de dólares de nuestro amigo Howard Buffett y a la ayuda del INL y del USAID para complementar la inversión vamos a tener un centro de investigación forense un CSI como dijo nuestra embajadora la embajadora de Estados Unidos va a costar más de 35 millones de dólares al final y esos 35 millones de dólares van a ir directamente a combatir la delincuencia y combatir la impunidad que es una de las cosas que más desata la delincuencia el pensar que alguien puede cometer un homicidio y se pueda salir con la suya ahora si comete un homicidio y dejó una partícula de piel o un pelo o una partícula de uña va a ir a la cárcel por décadas pero que vamos a tener desde acá hasta allá vamos a tener toda la tecnología para agarrar a los delincuentes la piedra angular que vemos aquí muestra la intención del Salvador de fortalecer su sistema su seguridad para el beneficio de todos esperamos que esta inversión sirva para tener un mejor sistema de justicia reducir la impunidad y dar mayor seguridad que les dé justicia a las víctimas que haga responsables a los delincuentes y que se respete el estado de derecho la ministra de vivienda Michelle Sol y Mario Durán ministro de gobernación y desarrollo territorial entregaron certificados para beneficiar con la construcción y mejoramiento de viviendas a más de 100 familias de veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado hagamos un llamado a todos los que nos han acercado al ministerio de gobernación a que hagan sus trámites para que podamos entregarles esta ayuda hoy vamos a entregar 101 certificados en total son para construir 47 viviendas por 300 por 3.645 18 dólares se les está entregando a las personas que quieren construir su casa y también se está dando para mejoramiento de vivienda es un total de inversión que vamos a entregar este día de 261 mil 950 dólares y queremos hacer el llamado para los que no se han acercado lleguen a gobernación llenen su solicitud y que nosotros nos vamos a encargar de hacer la entrega lo antes posible cosas de la vida nos encontramos aquí después de tantos años también excompatientes y veteranos y bueno la historia se escribió de esa manera y ahora es momento también de recompensar a todas estas personas que participaron y estuvieron ahí cada uno con sus ideologías con sus pensamientos pero ahora en este gobierno nosotros no vemos una diferencia entre uno y otro sabemos que tenemos una deuda histórica y a esa deuda nosotros tenemos que cumplir y yo espero que ustedes se den cuenta también que en este gobierno nosotros hemos hecho lo posible para empezar a hacerlo todo de manera exacta y en el Ministerio de Gobernación por ejemplo la pensión en la década están al día no hay nada de arrendazos estamos en pleno conversaciones con los veteranos y los atientes también estamos ahora con el tema de las casas aquí en el Ministerio de Vivienda en Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales riguas tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones nosotros te ayudamos a inscribirlo llámanos al 301-448-1637 será un placer atenderte somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 teléfono 301-448-1637 o 240-501-3314 M&G es todo en un solo lugar estás buscando seguro de auto personal comercial o seguro de workers compensations general liability en Liberty State Insurance estamos listos para servirte hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 2912 teléfono 301-434-0101 búscalo seguro Liberty State tus agentes de confianza Duelo de Campeones un evento traído a ti por Inter Event Marketing Fútbol Internacional Campeón de Campeones Club Deportivo Águila versus Santa Tecla Fútbol Club en el Estadio Michel Phil Complex en un partido oficial reglamentario sábado 13 de julio iniciando la 30 de la noche sábado 13 de julio Club Deportivo Águila actualmente campeón de la Clapsura 2019 encabezado por Benji Villalobos en el versus contra Santa Tecla Fútbol Club actualmente campeón de la apertura 2019 encabezado por Gerson Mayen compra ya tus boletos en nuestros puntos de venta o en Ticketon.com para información llama ya al 516-967-3993 no te pierdas este encuentro deportivo buscando al campeón de campeones entre el cuadro emplumado y los verdes azules del Santa Tecla en el Estadio Michel Phil Complex en Uniondale Long Island Nueva York Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Será un placer atenderlo Casa Di Fratelli la auténtica comida italiana preparada por manos salvadoreñas el mejor lugar para disfrutar en familia la combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes vive los grandes momentos con nosotros en Casa Di Fratelli disfruta nuestra variedad de postres y vinos tu visita a Nueva York nunca será igual 477 All Country Road Westbury 11 590 llámanos al 516-385-3700 búscanos en las redes sociales como Casa Di Fratelli Casa Di Fratelli Cocina Italiana El juzgado tercero de instrucción de San Salvador ordenó a Enrique Reich y su sobrino paguen una fianza de 50 mil dólares para que sigan en libertad mientras siguen las investigaciones en el supuesto traspaso ilegal del 90% de las acciones de miles Una fianza de 50 mil dólares debe pagar para permanecer en libertad Enrique Reich y su sobrino Hugo Reich según lo ordenó el juzgado tercero de instrucción en San Salvador mientras investigan la participación en el supuesto traspaso ilegal del 90% de las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos conocida como Mides donde también se cree posible la intervención de José Mauricio Arrieta que deberá presentarse el 16 de julio según lo ordenó el juez instructor para que indique que está dispuesto a someterse al proceso y atender los llamados referentes en el caso Mides y a Wilfredo Gutiérrez quien continúa en libertad porque el juez no supo de su caso La Fiscalía General de la República asegura que los antes mencionados movieron el 90% de las acciones de Mides a la empresa Tradesal y Ounibosonis en mayo 2013 pero Reich aún tenía una deuda de 5 millones por lo que solo fueron trasladadas las acciones de Tradesal pero el representante legal de Tradesal apeló a la decisión del juez al no permitir la captura de Reich y su sobrino como la Fiscalía lo había solicitado para ITV Noticias Samuel Barrios En hechos internacionales Estados Unidos anunció la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de algunos productos de acero de México según informó el Departamento de Comercio Estadounidense El Departamento de Comercio Estadounidense argumentó que el acero importado utilizado en la construcción se beneficiaba de subsidios en México de hasta el 74% La decisión ocurre dos meses después de que el presidente estadounidense Donald Trump acordara levantar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá y en momentos en que los tres países buscan ratificar el T-MEC el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte Canadá no fue afectada porque según el gobierno de Estados Unidos los subsidios en su caso eran insignificantes La investigación preliminar también concluyó prácticas similares en China donde los exportadores de acero estructural recibieron subsidios de 30,30% al 177,43% por lo que también se le aplicará derechos aduanales compensatorios Las exportaciones de acero a Estados Unidos representan ventas de más de 897 millones de dólares para China y de 622 millones para México Renunció el embajador de Reino Unido en Washington esto sucedió tras la filtración de comunicaciones privadas del diplomático en las que criticaba al presidente Donald Trump y la Casa Blanca El embajador británico en Estados Unidos Sir Kim Darroch renunció el miércoles después de memorandos filtrados que mostraban que había llamado al presidente Donald Trump inseguro e incompetente y había definido la Casa Blanca como un lugar disfuncional impredecible e inepto Trump describió al embajador de Reino Unido como loco y un tipo muy estúpido y dijo que el manejo de Brexit por parte de la primera ministra de Reino Unido Theresa May había sido un desastre El escándalo lleva a un incremento de la tensión entre los dos históricos aliados pues el mandatario dijo que Darroch no habría podido más hacer su trabajo porque él no habría trabajado más con el embajador La Casa Blanca reaccionó ante la renuncia Creo que la realidad era que a la luz de los últimos días su capacidad para ser efectivo probablemente resultó limitada por lo que probablemente fue el camino correcto El gobierno de Reino Unido aceptó la dimisión de su embajador mientras el Departamento de Estado conformó que las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido seguirán adelante sin problemas Sin embargo analistas afirman que este cambio facilitará la vuelta a la normalidad diplomática Se nos terminó el tiempo pero mañana lo esperamos para contarle más hechos ocurridos en El Salvador le recuerdo nuestras redes sociales en Facebook ITV El Salvador y en Twitter arroba ITV-SV Los espero mañana Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!